Nada bueno ocurre cuando Luis Almagro, el orco del pantano, aparece en escena. Y la cumbre iberoamericana realizada en República Dominicana no será la excepción, porque el desprecio y la mala vibra que emana este personaje es descomunal. Pues bien, como pájaro agorero, lo más seguro es que, si se presenta en este evento, de emisario de la potencia del norte, se espera la asistencia de los 22 miembros de habla hispana y portuguesa de Europa y América Latina, y lo echará a perder. Porque es que Almagro, en la cumbre, es saboteador y pavoso. Los detalles, a continuación. Otra vez Almagro, y se menciona nuevamente porque solamente invocarlo en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se realiza en República Dominicana, es catastrófico. No solo para quienes asistan y estén a su lado, sino porque lo más seguro es que quiera montar otro de sus acostumbrados shows. No es de extrañar que esta sea ni la primera ni la última vez que este personaje sea utilizado por el gobierno estadounidense para echarle a perder la fiesta a quienes quieren reunirse para tratar temas tan importantes como las relaciones exteriores, el medio ambiente, las finanzas y la agricultura. Arta es ya conocida la posición de este nefasto secretario general de la OEA, que se ha encargado de ir por el mundo destruyendo a gobiernos progresistas y de comprobada legitimidad como es el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quienes han venido siguiéndole sus pistas aseguran que muy probablemente Almagro en esa cumbre en República Dominicana volverá con su gastada narrativa sobre una supuesta falta de democracia y afectación de derechos humanos en estos tres países caribeños. En efecto, este comisionado usado para agredir a estas naciones mencionadas es un sujeto nefasto, calificado de traidor y venido a menos, que saldrá próximamente. Y si todo funciona con justicia como debe de ser, por la puerta trasera de la OEA. Esto debido a que desde hace meses, Luis Almagro está en el ojo del huracán por una relación sentimental con una asesora que le llevó a cometer varias irregularidades. Es decir, está hasta el cuello de delitos y de malos procedimientos administrativos en esta desprestigiada organización. Sobre este punto, es bueno mencionar que se le acusa de haber realizado 34 viajes en un lapso de dos años y al menos 15 de ellos a solas con la funcionaria, dándose la gran vida y haciéndolos pasar por periplos de trabajo y gastando el dinero de la OEA. Pero además, se le señala de otorgar a esta mujer, de manera preferencial, ascensos en el organismo, violando todos los códigos éticos, legales y administrativos previstos en la organización internacional concebida para auxiliar y apoyar a sus países miembros. Les contamos todo este entramado sentimental. Podemos también desvelarles que el afer sentimental de Almagro fue descubierta supuestamente por sus mismos aliados de la oposición venezolana. Efectivamente, el escándalo que le costará la vida en la OEA ocurre porque Almagro, después de ser pieza clave en el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero del 2019, volviendo a la cumbre iberoamericana, se cuestionan el hecho de que Almagro pise suelo de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. En ese caso, el teórico boliviano Álvaro García Linera alzó su voz para acusarlo de traidor y no tener un ápice de moral. Conociendo su pasado y todo lo que ha sido capaz de hacer, García Linera asegura que el secretario general de la OEA no le queda otro remedio que trabajar servilmente para quienes consideran a Latinoamérica y el de como su patio trasero. Coincidiendo con medio mundo, es que decimos que Almagro muy seguramente terminará en República Dominicana calumniando y agrediendo con campañas de desprestigio a los gobiernos independientes, soberanos y progresistas de la región. Por eso, allí cabe la interesa de presidentes como el de México y Venezuela, por ejemplo, a quienes estos emisarios de la potencia del norte no han podido doblegar por nada del mundo. López Obrador ha demostrado que puede someter con el maíz, con la energía, con el litio y ni hablar del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Almagro ha hecho de todo para calumniarlo, tumbarlo, enlodarlo y hasta crucificarlo con mentiras, denuncias, apadrinando investigaciones en todos los demás organismos. Sin embargo, Maduro de manera estoica, porque le asiste a la verdad, ha salido no solo en su defensa, sino en amparo del país entero, durando su lejidad y absoluta vigencia de la revolución bolivariana chavista. Recientemente, el pasado 28 de febrero, el gobierno de Maduro tuvo que introducir ante la Corte Penal Internacional un escrito. En este se desmienten las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos delitos contra la humanidad que nunca han ocurrido. Sobre Cuba, Almagro ha sido archienemigo, convicto y confeso. No solo del gobierno cubano, desde el año 59 lo primero que hicieron fue expulsarla del organismo y desde allí, la mayor de las Antillas lo que ha recibido son ataques, acusaciones, campañas donde los acusan de subversivos y contrarios a los derechos humanos, por decirlo menos. Pese a ello, el presidente Fidel Castro y ahora Miguel Díaz-Canel, a través de sus gobiernos, han venido defendiéndose con alegatos y hechos y dos víctimas de este organismo, que en complot con el gobierno estadounidense, lo que han provocado es el bloqueo por más de 60 años de acciones genocidas en su contra. Por otro lado, cabe mencionar los tristes episodios de Almagro por las cumbres en las que ha participado, como Maromero de Circo. En sus propias asambleas se ha peleado y perdido estrigos con presidentes como el de Bolivia, Luis Arce, en el 2019. En la Cumbre de las Américas fue nefasto. En junio del año pasado, el titular de la OEA pasó por el peor bochorno al ser abucheado por un joven que le cantó sus verdades con este evento celebrado en Los Ángeles, California. Su desprestigio y lo que dijo llegaron a un punto de máxima expresión. Pero así como lo han invitado a que diga sandeses, también lo han desconvocado. El presidente de Argentina, Alberto Fares, no invitó a Almagro en enero de este año, 2023, a la Cumbre de la CELAC. No lo hizo porque lo acusa de golpista y de actuar bajo órdenes de Donald Trump en el caso de Bolivia. En fin, ya Almagro, a quien le queda muy poco margen de maniobra para la OEA, carece de toda ética y ya no tiene nada más que decir. Carece de futuro, de fundamentos, porque ya no tiene un mínimo de ética. Pero más que eso, se soltarán, serán los bostezos. El fastidio a Granel de tener que escuchar a este individuo que no tiene nada bueno que decir, ni de los países, ni de sus presidentes. Será su presencia solo para sabotear y boicotear. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande